Luego de avanzar con los estudios del impacto sufrido por el ecosistema del Páramo del Sol en las temporadas vacacionales, Corporaba y la Administración Municipal, en consenso con algunos actores turísticos y los colectivos ambientalistas, tomaron la determinación del cierre temporal del Páramo del Sol. Ya tuvimos la posibilidad con Corporaba de adelantar el trámite de las actividades que veníamos desarrollando y dar las denuncias que se dio por parte de unos urraeños referente a las prácticas o a las malas prácticas en temas turísticos que se está desarrollando en el Páramo. Empezamos a generar las alertas y empezamos a realizar unos grupos de trabajo, mesas de trabajo, en compañía de no solamente la Administración, Corporaba, Parques Nacionales, algunos actores que hacen parte de grupos ambientalistas y hemos hecho algunos estudios, hemos hecho algunos avances y al fin ya se da el resultado de los estudios que realizó Corporaba en el Páramo, donde claramente nos dan la razón y nos confirman lo que ya nosotros pretendíamos, no será que es inminente el cierre del Páramo. Por medio de la resolución 213-51-3201-10 del 2022, por medio de la cual se ordena el cierre temporal y se prohíbe el ingreso de visitantes, la presentación de servicios ecoturísticos en el Páramo del Sol en el municipio de Urrao, durante las 24 horas del día a partir de la expedición del acto administrativo y hasta el 1 de diciembre del 2022. Esta decisión llega después de muchas solicitudes y denuncias realizadas por algunos colectivos ambientalistas y guías turísticos locales, quienes manifiestan la necesidad de este cierre para minimizar las afectaciones al ecosistema. Bueno, nosotros acogemos y vemos de forma muy positiva ese cierre temporal que se le va a hacer a la Montaña Sagrada es una forma de darle un descanso de tanta actividad turística que ha venido recibiendo por tanto tiempo. Este cierre se viene solicitando a la cara, a la administración municipal, a los mandatarios de turno, se les viene solicitando hace más o menos cuatro años que le diéramos como un descanso a la montaña y bueno, aprovechar pues este descanso que se le va a dar hasta el 1 de diciembre y que se haga educación ambiental, que la CAR nos pueda entregar ese estudio de capacidad de carga que sería una herramienta para poder mirar cómo se va a manejar el turismo en esta zona tan frágil y la invitación a todos los guías a acogerse a este acuerdo, a no hacer turismo, a no visitarlo para que entre todos le demos una manito al descanso y al paro. Esperamos la socialización y cumplimiento de este cierre temporal por el bienestar de este ecosistema y del recurso vital más importante, el agua.